Bienvenido al acto preinaugural, se puede decir, del cierto Congreso de la Transparencia que se celebra en esta ocasión en la Universidad de Alicante. Y lo primero de todo, dar muchas gracias a los organizadores, Manuel Sánchez Medeo, María Sierra, también, por supuesto también a la propia Universidad de Alicante y a sus autoridades a él. Y a todos los asistentes, tanto de manera presencial como de manera humana. Vamos a realizar, en delgado, y yo vamos a realizar una breve presentación del número 13 de la revista española de la Transparencia. En primer lugar, yo me voy a detener en una aproximación general a la revista. Cristian Delgado, que les va a hablar específicamente de este número 13. Yo me voy a detener en dos puntos. En primer lugar, quiero hacer una descripción general de la revista y hablar también del régimen de publicación. En la descripción general de la revista hay que tener en cuenta que la revista española de la Transparencia tiene por objeto fomentar el análisis, el intercambio de reflexiones, de opiniones, de resultados de la investigación en la materia de la transparencia y sus campos a fines. La transparencia como esa publicidad activa y derecho de acceso, pero también implicada la participación, la colaboración, la rendición de cuentas en el marco del Gobierno abierto. Y esto nos lleva a señalar la multidisciplinaridad con la que pretende la revista abrir sus contenidos. Estamos abiertos a estudiar este objeto, a estudiarlo desde diferentes campos, como el derecho, la ciencia política, la comunicación y otros. Y esto nos lleva a que tenga un interés para múltiples investigadores, no solo académicos, pero también técnicos de la Administración y profesionales en estos años. Quería destacar en el plano formal, en el plano de las características formales que nos encontramos ante una publicación digital. No obstante, hay algún número que ha sido objeto de edición impresa, incluso se pueden ver en ocasiones de ediciones impresas de la revista, pero es una publicación digital, periodicidad semestral, por tanto, dos números al año. Y el acceso gratuito y abierto, sus contenidos, están en la descripción de los repertorios de la base de edad. Otro elemento a destacar es el amplio equipo humano que atiende esta revista de manera cierta y decidida. Y la anudita también. Podemos hablar aquí de que hay implicadas, pues, podríamos decir, más de centenar de personas. Está no solo el equipo de dirección, Consejo de Hidroial, Consejo Asesor, sino también un amplísimo equipo de evaluadores. Por solo destacar en el equipo de dirección, bueno, pues, a Javier Sierra y a Fran Delgado, que lo tengo aquí a mi derecha. Y Javier Sierra, o el doble o el triple de Javier Sierra, sí, ya no lo dudamos. Eso, bien, cuida. Bueno, y quería destacar también, por supuesto, a Ana Galdámez, a María Arias, a Mirabrosa, a Bascón, a Ricardo Curto, a Gabriel Lóquez, a Gabriel Evestri, a Enrique González, y no me detengo en hablar del Consejo Editorial. El Consejo Editorial, hay personas ahí que colaboran con la revista de Dar Soporte, el Consejo Asesor, un grupo extraordinario, fundamentalmente de académicos, un equipo de evaluadores, pues, muy amplio y a los que siempre tenemos que agredir su trabajo. Quería, como último punto de esta descripción general, quería poner de relieve el balance, un balance ciertamente positivo de los pocos años transcurridos. Es una revista joven que, muy poco tiempo, ha avanzado mucho, ha alcanzado un buen nivel de calidad y se ha posicionado muy bien. Yo estoy muy satisfecho. Ha progresado mucho, rápido, y está en progreso todavía. Son 14 números, el número 0 y 13 números, más de 120 artículos, 130 y tanto, me parece, más de 180 evaluadores han participado en estos pocos años de existencia de la revista y ha alcanzado una amplia visibilidad, un gran nivel de impacto de algunos de sus artículos y una calidad que está acreditada. Eso lo quiero que le manifesto a la pregunta. La revista ha entrado en la base de datos de Scopo recientemente, lo cual, pues, nos congratula y nos ha llegado de gran satisfacción a costado, por supuesto, sobre todo porque es una revista muy joven, de 2015. Y, bueno, lo de Scopo se ha obtenido recientemente recientemente también el sello de calidad de la FECI, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en su octava convocatoria, me parece. Y, bueno, pues, también está en Mial, está con un índice de visibilidad elevado, un 7,3, está muy bien, y ha duplicado en un poco de tiempo su índice de visibilidad. Y, bueno, pues, no sé qué, en la TINDES tiene los 35 criterios y en y en y al MED, bueno, pues, también tiene un índice de impacto de 0,19, me parece. Está en el segundo cuartil en Derecho, en Derecho Administrativo, en Ciencia Política, en el segundo cuartil, pero ya llegando, llegando ya, en fin, como decía, el balance para mí es muy satisfactorio. Estoy muy contento, este último año ha sido realmente, podemos decir, espectacular el crecimiento. Y la segunda parte de mi intervención antes de pasar a Fran del Lado, la segunda parte era hacer un cambio muy brevemente en el régimen de publicación de los trabajos. Los trabajos han de ser originales e inéditos, no obstante, las ponencias, las comunicaciones que se presentan a los congresos pueden ser objeto de publicación siempre que se realicen las adaptaciones necesarias y se cite ese congreso el que deriva, por lo cual animo a los participantes en el congreso a que puedan mandar en poco tiempo sus contribuciones en la revista, que se dan objeto de estudio y de información. Deben seguir la guía de estilo que está en la página web de la revista, hay un modelo a seguir y tienen que apuntarse a la política de sección de la revista con los estudios que son los artículos más amplios o también por recensiones y textos toda la información la pueden encontrar en la página web de manera muy sencilla. y el envío de los trabajos en segundo lugar se hace a través de la plataforma que está en la página web de la revista española de la transparencia y hay que registrarse y seguir de manera muy intuitiva los pasos que allí se van indicando. La revista española de la transparencia está permanentemente abierta a recibir las contribuciones de los autores que así optimo y hay que hacer hincapié que hay algunas fechas de referencia y les cito aquí y he puesto en la diapositiva los llamamientos que están ya el 30 de octubre de 2021 para el número 14 que se publicará pues es el del primer semestre ya del próximo año y el número 15 pues el 30 de marzo de 2021 y bueno pues les animo a al pendiente de otros llamamientos sobre todo aquellos que tienen contribuciones y ponencias al al congreso finalmente la evaluación todos los artículos siguen un sistema de evaluación un sistema de evaluación que es una evaluación anónima es una evaluación con pares y bueno pues también es una evaluación doble y luego también el propio equipo de dirección de la revista pues hace también un sequedo inicial si se cumplen los requisitos o no se cumplen los requisitos recibe las evaluaciones carga las evaluaciones recibe las evaluaciones y en función de las evaluaciones pues ya toma una decisión finalmente de la publicación publicación reservada a cambios pues un doble proceso evaluación externa y la propia revista también hace un seguimiento inicial y final del proceso pues nada más por mi parte voy a plantear alguna duda al final primero voy a pasar la palabra a Juan Delgado y nada más muchas gracias por su atención voy a quitarme por el momento nada más querido buenas tardes gracias por esto por eso se escucha cuando lo se escucha cuando lo se escucha bueno en primer lugar bueno pues dar una bienvenida a todos y a todas aquí a este nuevo congreso que nos queda transparencia y yo creo que es una cosa que tenemos ganas todos después de estos años en los que hemos estado tan tan cerca tan lejos sobre todo la posibilidad de hacer aquí un congreso de gran termino nos da la posibilidad de tenerlo cerca a los compañeros y las compañeras por los que hemos vivido tanto tiempo este curso de temas hablábamos antes con Jerez de cómo hace tanto tanto ella que es de las precursoras aquí la pequeña comunidad de la que nace esto y finalmente cómo ha ido avanzando y ese camino empieza a recorrer en pantalla en el ámbito de la transparencia que bueno después se celebra de alguna manera en estos congresos organizados por la Asolación de la Universidad y con la colaboración de la Universidad y entidades que participan en esa organización lógicamente nos agradece a la organización propiamente del congreso fundamentalmente a la Universidad y a la Asolación de la Transparencia junto con todos los mismos de la Organización específicamente con Manuel Sánchez de Diego a la cabeza y como el apoyo bien estimable de Javier Sierra la verdad muchísimas gracias por el trabajo de acá y es todo y es un placer estar aquí con nosotros y ahora hicimos el trabajo con vosotros como al resto de la organización me acuerdo cuando un día nos reunimos en Canadá y nos dijo ¿qué os parece si hacemos un congreso? y bueno me acuerdo eso una locura cuando ya es el sexto congreso así que lo dicho muchísimas gracias por estar aquí gracias a la organización a todas las entidades que están apoyando desde el principio de esta serie de congresos y este congreso en concreto lo malo que tiene esto es que al final ya hay una trayectoria y claro hablamos hoy del número 13 que como bien dijo Luis es el 13 más 1 porque sacamos un número 3 y recuerdo que un mes de diciembre cuando se le decía me dijo ¿por qué no tenemos una revista? y nos pusimos manos a la obra sin saber hasta dónde podíamos llegar a andar y fíjense ya que hablamos ya de una trayectoria de 14 números ¿de acuerdo? realmente cuando al principio estaba nuestra compañera Ana y como nos acompañó la presentación Manuel Sánchez de Diego y que éramos por cuatro latos en Sevilla y poco a poco como ha ido creciendo tanto en el área académica como en los requisitos con la verdad y de cómo pasamos de coger y de estar prácticamente buscando personas para que se inscribieran y hoy día estar con otra persona y a las personas que buscan la publicación dentro de la nariz en este sentido hay que agradecer muchísimo la labor que está haciendo fundamentalmente el director de la entrevista publicable de la mano de Javier Sierra y todas las personas que componen diferentes consejos y de la entrevista porque con esa idea un poco loca nos encontramos con que hoy día la entrevista se ha convertido en una publicación de referencias en el ámbito de la transferencia y yo creo que eso es una cosa de la que sentirse orgulloso y para parte de ellos nos gustaría compartirlo con nosotros aquí antes de comenzar obviamente a lo que es los contenidos este número 13 tiene diferentes temas siempre viene a ir viendo los diferentes artículos y una vez les enseña cada uno de ellos no se trata de triparlos porque es decir que cogeis entre nuestra página web que se dice transparencia.com y que participéis viendo los artículos leyéndolos descargándolos y por supuesto compartiéndolos acercamos la transparencia también compartimos eso es una base fundamental de la divulgación que hacemos a través de la revista en primer lugar en la si empezamos ya en el contenido en la sección de enfoques y de trends tenemos como solo uno de nuestros sospechosos habituales cuando se refiere a esas personas que están siempre trabajando en el ámbito de la transferencia y que se veía nombrándonos que es una referencia además también el colaborador nuestro también una persona increíble que nos plantea un interesante para decir de lo que son algunos colegiados determinados especialmente en un asunto que yo creo que es el asunto de la confidencialidad de los debates y la desgrada de liberación que no me acuerdo yo creo que si me quedé aquí voy a ir por aquí antes a mí pero que le he escrito algo al respecto a continuación tenemos también a continuación pero otro de las personas que tengo el artículo que habla en este artículo partiendo de un caso concreto de una serie de filtraciones que conmigo incluso de investigaciones en el seno del Parlamento Europeo reflexiona sobre una corriente la protección de los informantes en el seno de la unicolope además considerando el momento actual donde se haya complejo que nos enfrentamos donde hay un sistema digamos de fotógrafo digital que precisamente no se caracteriza por su transparencia luego José Manuel que da que también está bastante próxima a nuestro trabajo y que está desde el principio aborda un concepto que va desde la idea del bocbio a en pasando por castell o y reflexiona sobre la relación entre la seguridad nacional y la democracia y además aborda asuntos tan interesantes como filóso porque incluye la relación entre los secretos oficiales y la transparencia porque por último el cuarto artículo dentro de la sección doctrina hace referencia al caso de la opción de políticas públicas en el seno del tribunal electoral mexicano y además lo que hace es en ese caso lo que hace es trata de poner en valor el gobierno como un instrumento frente a la corrupción y como elemento de legitimidad democrática por último el último artículo de la sección de enfoque y doctrina tenemos un texto de Domingo Miguel Suárez que propone una evaluación política de la carta portuguesa de derechos humanos en la digital que ha sido recientemente aprobado en nuestro país bueno breve idea porque se puede acostumbrar con su lectura ok dentro de la sección de estudios y artículos nos encontramos con el mapa de policías educativas de España lo que hace es un análisis de los casos de la sección legislativa y la sección de cuentas que realizan las comoderas autónomas en el en materia de de policía institucional un tema que no es para la y no además para el legislativo de los portales de transparencia un tema que yo pienso que es especialmente peligroso y de interés en el ámbito de la transparencia el artículo que encanta Hernández y Cristina Moreno una metodología del que plantea la alternativa de 48 medidas para incorporar a la agenda política y la acción institucional en el ámbito de la transparencia como una o otra resulta digamos para la situación posco además en el momento de crisis que ha sucedido el derecho a la información justamente digamos en esta época de pandemia donde se han erosionado aspectos que muchas personas que estamos dentro del ecosistema transparente pues consideran que se han erosionado del gobierno de la personalmente cuando yo diría que no dejaran de José Antonio Sendín Mateos muestra un texto centrado en un caso español a través de los que fueron aquellos apeles de este sí no sé si os acordáis ¿no? y que pensa precisamente de los usos indebidos que muchas veces pues realizan los poderes públicos de los secretos de Estado como el objetivo de ocultar lo que son las diferentes actividades algunas legítimas y podemos decir algunas legítimas ahí lo dejo hay un estudio interesante también sobre transparencia municipal una cosa con la que yo he venido trabajando especialmente porque además el estudio que plantean tanto como David hay una cosa que es fundamental es que tiene un amplio municipio de casos es que cuentan con un muestreo de 1955 municipios en España además la muestra se ha elegida aleatoriamente y proporcionalmente por provincias y por diferentes bancos de población ¿no? y a partir de ahí lo que hace es que analiza la portada en todas las comunidades autónomas así que creo que es un planteamiento interesante y no más que solamente por la cantidad de información que ha sido capaz de analizar los compañeros que han presentado el texto pasando a la siguiente sección de casos y sistemas comparados tenemos tres artículos que vienen del ámbito geográfico latinoamericano que se detienen el primer artículo que el ámbito de divulgación y su importancia y la transparencia de las entidades federativas de México un segundo artículo sobre la falta de digitalización en Venezuela nada más como ocupamiento y después el último relativo a las diferentes jurisdicciones municipales argentinas y su evolución dentro del ámbito de la transparencia por último la última la última la última batería de secciones y de artículos son esos tres que encontramos ahí en el cual el primero habla de expedientes y divulgación y nos encontramos un artículo de Diego Otero que analiza el caso del portal de datos abiertos de Canarias un portal que cumplimos en 2021 puso a disposición de los ciudadanos más de 7600 conjuntos de datos a disposición de los ciudadanos lo que esa cantidad de datos supone ser el catálogo de información pública en ese momento más extenso del país y al fin al cabo muestra lo que sería como una apuesta del gobierno canario en este sentido la resella del libro de la regulación de las campañas electorales en la era de la desinformación y microsegmentación entre esos que hay con fines electorales está está publicado por el Centro de Estudios Políticos Constitucional está realizada por nuestra compañera María Díez que además es experta en transparencia y partidos políticos a los que debatimos a que veáis y por último nos hacemos de la publicación de ocho libros en el ámbito de la transparencia y del gobierno lo que sin duda yo creo que supone una buena noticia de la salud y el interés que genera digamos el ámbito profesional en el que nos encontramos entre otros pero por destacar podemos hablar de autores como Sergio Nos Ramos Nacho Criado Abine Isaac Delgado en fin que si dejáramos una otra pero por hablar de los más presentativos yo simplemente diría que no dejaran de visitar esta sección y que tomen nota de esa lectura que seguro que será de vuestro y de vuestro interés así que con esto finalizaríamos lo que serían los contenidos de la revista y yo lo que haría un llamado como ha dicho Luis a su exposición a que participaran de las diferentes convocatorias para los siguientes números y que dicen nuestra página y además que nos pueden seguir y participar también de todos los contenidos a través de nuestros perfiles en las redes sociales en Twitter así que por mi parte nada más no sé si hay alguna alguna solicitud de aclaración de algún punto y si no pues vamos a dar por concluido este acto no sé si había que darle paso a otro pero seguimos con la dinámica de comienzo en cualquier caso pues por reiterar mi agradecimiento a los organizadores a la Universidad de Alicante al propio Fran Delgado a la Asociación de Acreditación de la Transparencia de España y a todos los voluntarios que están participando en este en este congreso todos los colaboradores y simpatizantes y por supuesto al público aquí presente y al que está en la calle muchas gracias por la salida gracias Gracias.